Ya nos acompaña en la mesa, Social Chucho, oh sí, porque vamos a conversar sobre, ay Dios mío, el famoso Instagram, ¿verdad? Los likes, que si los likes van a seguir, que si los van a eliminar, que va a pasar ahora, si nada vamos a poder hacer comentarios. Yo creo que esto es una polémica porque obviamente todos estamos pues ahí con ese tema de las redes sociales y el Instagram. Bienvenido, Chucho. Hola, hola Sara, bueno. ¿Cómo estás? Bien, bien, aunque he estado bastante estresado. ¿En serio? Porque he estado recibiendo múltiples mensajes por privado en Instagram de personas preguntándome, bueno, ¿van a eliminar los likes? ¿Qué va a pasar? ¿Y ahora qué va a pasar? O sea, ¿ahora cómo vamos a poder trabajar con las redes sociales o cómo vamos a poder interactuar? Claro. Entonces, por eso así hablar de esto hoy. Pero efectivamente, hace unos meses habían eliminado la lectura de likes, es decir, si yo, por ejemplo, como usuario veo una cuenta en algunos países en este momento, ya yo no veo o no puedo apreciar cuántos likes está recibiendo esa publicación de esa marca. Eso ha pasado en países como Brasil o Nueva Zelanda o Australia. Eso pasé meses. Pero ahora salió la noticia que en Estados Unidos van a hacer esta implementación y bueno, y se espera obviamente que después de hacernos en Estados Unidos, venga el resto de Latinoamérica. Sí, pero hay personas que están muy preocupadas, sobre todo influenciadores, porque sienten que ahora su trabajo no va a tener como una lectura visible y no van a poder medir qué tanto resultado tiene un post o no de forma visible. Es como si fuera doble trabajo entonces, en este caso. Se podría ver así. Algo así. Pero si uno lo comprende bien, me imagino que tiene su forma de poder medirlo, pues que es lo más importante. Eso mismo. De hecho, la idea de hoy es que podamos comprender que aunque esto viene, es decir, efectivamente Instagram y lo anunció, ya no va a tener estas lecturas de likes en algunas publicaciones. Ya lo están haciendo en Estados Unidos, ya están llevándolo a cabo para Estados Unidos y posiblemente venga para Latinoamérica. No significa el fin del mundo. Es decir, no significa que todo ha acabado, que todo ha muerto en redes sociales, sino que la dinámica sí va a cambiar un poco. De hecho, hay varias recomendaciones que tengo para esto. Si somos marcas personales o si somos influenciadores o si soy una empresa o si soy un usuario, ¿qué debo hacer ante este cambio? ¿Cómo se manejaría entonces si por lo menos decimos o definimos, ya Panamá no cuenta con Instagram, con los likes y demás? ¿Cómo podemos entonces manejarlo para mantener el mismo engagement, que es lo que siempre nos interesa, que los clientes se sientan y conozcan realmente el auge que está teniendo nuestro trabajo o si realmente conlleva el impacto que estamos buscando? ¿Cómo vamos a poder medir eso? ¿Cuáles son tus recomendaciones entonces? Bueno, lo primero es que este cambio viene dado también a la centralización hacia los contenidos. Es decir, parte de las razones o parte de los motivos de estos cambios es porque las personas normalmente en redes sociales cuando interactuamos estamos muy pendientes de cuántos likes está recibiendo una publicación y nos olvidamos del propio contenido. Entonces, va a ser más como de compartir y no competir. ¿Te refieres a los comentarios? Como que nos preocupamos por los likes que hasta lo que comentan las personas sobre nuestro contenido. Exacto, y por la calidad incluso del contenido. Es decir, nos preocupamos más por los likes que hemos recibido que por la calidad del contenido. Que hacemos locuras. Exacto, que estamos publicando. Entonces, ahora va a ser más como una era de compartir y no de competir. Es decir, va a ser menos competitivo a nivel visual, pero va a ser más de compartir. Yo tengo un contenido de valor, ¿cómo lo voy a compartir? Para que al otro sencillamente le parezca genial. Eso como punto número uno. Como punto número dos, hay que recordar que hay muchas métricas o muchas estadísticas que van más allá de los likes. Yo recuerdo, y ayer hice un post, que en el 2014-2015 yo hacía muchas conferencias y hablaba sobre la importancia del contenido versus los likes o los seguidores. Es mucho más importante el contenido propio, o sea, lo que estás compartiendo y cómo estás convirtiendo. Es decir, si le estás llegando al usuario, si al usuario le parece genial tu publicación, pero si además de eso le parece que podría comprar tu producto o servicio en el caso de las marcas. Claro, totalmente. Todo esto es mucho más importante que el tema de los likes. Y si eres un modelo a seguir, porque es que estamos acostumbrados a decir, bueno, si tienes más seguidores eres el influencer perfecto, o eres la persona con la que yo debo trabajar y demás. Pero sí, ya hoy día yo creo que eso sea, los clientes pues se pueden manejar así, como que lo han comprendido un poco. Ellos se van más allá a la interacción que tú tengas con las personas, al tipo de contenido y si va relacionado con los productos o servicios que ellos están ofreciendo. Que haya como que una empatía también, dirá, bueno, esta persona es capaz de usar mi servicio, realmente lo vende, por decir así. Sí, entonces ahí es donde dicen, bueno, ¿sabes qué? No importa si tienes poquitos seguidores y demás, pero si esto a mí se me llena, entonces te contrato. Que antes creo que eso no se daba, es cierto, ¿no? Y de hecho hay muchas estadísticas que han cambiado. Por ejemplo, ahora estamos más pendientes del alcance. Es decir, a cuántas personas le estoy llegando, cuántas veces ha sido vista mi publicación, cuántos clics estoy recibiendo hacia mi sitio web o hacia mi perfil. Esto es los insights. Sí, exacto, las propias estadísticas. De hecho, cuántas veces ha sido guardada mi publicación, que indica como que el interés hacia una publicación como tal. Todo eso tiende a ser mucho más importante que el número de likes. Entonces, por ejemplo, en el caso de los influenciadores o de las marcas personales, tener estas estadísticas a la mano y poderlas presentar a sus clientes o a sus marcas todavía va a tener mucha influencia. Entonces, es muy importante seguirlas mostrando porque ya no vas a poder mostrar tus likes, sino mostrar tu alcance, visibilidad, impresiones, clics que han hecho en el perfil con una publicación, cuántos guardados en promedios tienes. Entonces, todas estas estadísticas van a ser todavía importantes para poder medir. Y las marcas se van a enfocar mucho más en lo que van a compartir de contenido, cómo esto lo convierten en un posible cliente, pero además de eso, cómo esto genera un interés para generar también más reacciones. Tú sabes que estaba conversando yo con una amiga y demás y hablamos de que a veces uno cuando el cliente te dice, bueno, dame las estadísticas y demás, uno tiende a darle capture screen a todo lo que son los números de los insights y demás. Pero dice que tú tienes prácticamente que saber leer esas estadísticas como para tú desarrollarlo y que el cliente pueda comprenderlo porque muchas veces ellos dicen, bueno, sí, tú eres la persona, el modelo a seguir, el influencer, la marca, pero tú le mandas estas imágenes y quizás ellos dicen, bueno, se fijan más en los likes. Ah, bueno, tiene muchos likes, entonces a la gente le gustó o los guardó y demás, pero yo creo que ahí tienes la forma como de analizar y decir, a ver, esto se le envió a tantas personas y tuvo un alcance así, quiere decir hasta que en los horarios, que la cantidad de mujeres son las que más te siguen o tenemos un porcentaje mayor basado en el post. O sea, como que es un tema de saber leerlo y desarrollarlo bien para que el cliente entienda y vea que de verdad eso tuvo un auge como el que tú estés esperando. Que a veces uno dice, bueno, yo lo mando así y listo. Pero explicarlo yo creo que impacta más. Exactamente. Y de hecho, no sé si se puede ver acá un poquito, pero cuando nosotros entramos en estadísticas, que está acá, pero bueno. A ver si nos ayuda la cámara. No sé si se puede ver, pero por lo menos cuando nosotros entramos en estadísticas es lo que tú dices. Es el perfil. Sí, yo puedo ver información reciente de mi marca, pero como dices tú, todos estos datos que están acá, es decir, cuántas publicaciones he hecho, pensar en mi público, no solamente es tener los datos, sino poderlos interpretar, como estás diciendo en este momento. O sea, si yo tuve unas impresiones de 32 mil o 32 mil a la semana, ¿qué significa eso? ¿Qué posteé? ¿O qué fue lo que publiqué que generó ese impacto? Exacto. Igualmente cuando veo mi tipo de público, si tengo 62%, como dice aquí de mujeres, quiere decir que el contenido que estoy manejando tiene que ser más enfocado a público femenino, posiblemente. O tengo que verificar si ese es el público al que realmente yo le quiero llegar. Entonces, se trata de eso. O sea, no solamente pensar en likes, y creo que Instagram se la está jugando bastante bien aquí, porque no solamente es pensar en un like que es visible, sino en todo lo que hay detrás, todo lo que sucede en la marca. Exacto. Excelente. Chucho, tu último consejo para todos los televidentes, que no se alarmen, que si no hay likes, no es que se acabe el mundo, como tú bien lo mencionas, y pues que lo tomen de la mejor forma y que aprovechen entonces para seguir impactando de manera positiva en las redes. Bueno, que estamos en la era de compartir. Es decir, estamos en la era de compartir y no competir en redes sociales y por eso el contenido es sumamente importante. Excelente. Gracias, Chucho, por estar con nosotros y por acompañarnos en esta mañana.